Muy buenas gente que hay, bienvenidos al Total War Atila, en esta campaña con el imperio ronado occidente en difícil. Y aquí tenemos a nuestro emperador asediando Aquae SextyAe, que quise mirar a ver si podemos reclutar catapultas aquí, pero parece ser que no podemos, lo cual es una potada, porque si podemos reclutar esta caballería, que seguramente lo haga después del siguiente turno, o sea, después de haber conquistado este, seguramente recluta la unidad de caballería. Pero es una puta que no podemos reclutar aquí, no catapultas la verdad, como siempre todos los rebeldes aparecen con catapultas y yo no puedo reclutar a nada tío, que asco. Bueno aquí no se comía en Britania, en Britania la verdad que está la cosa muy chunga, aquí tenemos unos rebeldes por acá, aquí tenemos esta gente por aquí, la verdad es que este territorio me da absolutamente igual, pero aquí ya no es tanto igual. Seguramente yo empecé a ver, bueno es que Burrigal aún no me interesa, me interesa mejorar Hispania, pero bueno, como dije voy a ahorrar todo el dinero posible para ya mejorar la infraestructura de Hispania, y ahora sí que sí, vamos a finalizar turno ya, así que venga, vamos allá. Bueno esta es otra vez, pero me pasaría, lo cual es una putada, porque me quita comercio con ellos, pero bueno. Y fijaos todo lo que me manda, por eso dije que en Hispania ya os siento hora de hacer una guarnición o algo en el norte, porque son demasiados la verdad. Y esta batalla ni la voy a hacer porque seguramente las voy a tener súper jodidas, ahí está, y son demasiadas, así que nada. Es que la alianza militar me da miedo, bueno, en verdad con quien más podemos estar en guerra con esta gente, en verdad me interesa, vamos a dar que sí. Bueno, voy a tener dos batallitas, dos batallitas más, así que vengamos allá. Vale, ¿dónde están esta gente? Vale, van a atacar por este lado, y este lado tenemos... Vale, ah, justamente es aquí donde pueden poner esto, shit. Pues voy a poner la barricada aquí atrás, es que da igual si muevo la barricada aquí atrás, la verdad, es una tontería. Aunque ponerla aquí no me parece tan mal idea, aquí es que me parece una gilipollez, la verdad. Ah, qué putada, pues me ha jodido ahí el plantel, a ver, para empezar el barco solo tenemos este hombre. Vamos a ponerlo ahí. Me voy a poner más atrás para que no se joda tanto, ahí está. La cuestión es aquí, vale, aquí vamos a poner proyectiles... Aquí el primer problema es que esta torre de aquí la está tapando. Y este de aquí es que no sé si todavía me van a poder disparar bien con todo esto. Han elegido un buen sitio para ponerse los cabrones. Han elegido un muy buen sitio. Por cierto, por primera vez vemos esta maridad, ¿verdad? Me encantan los escudos. Ya ha elegido, están muy guapos. Vamos a poner lanceros aquí. Y la caballería polar la voy a poner aquí atrás. Y voy a poner, como he dicho, esto mejor aquí. Que tarden en reventar esto. Incluso mejor aquí, pero lo que pasa es que aquí pueden dar la vuelta por acá y eso no me interesa tanto. Me interesa más que estén por aquí porque aquí lo han querido dar la vuelta por aquí, algo estoy pensando. Os puede que tal vez no sea tan mala idea poner a arqueros en verdad. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar entonces esto. Vamos a ponerlo aquí mejor. No, no. Y arqueros aquí. La Leggy, vamos a ponerla... Esta gente, vamos a ponerla aquí. Y la Leggy voy a ponerla aquí. Aunque la Leggy está muy mal posicionada aquí, pero bueno, porque no me pueden lanzar los proyectiles. Bien. Así que estoy por poner mejor esta gente. Lo que pasa es que esta gente tiene menos defensa cuerpo por cuerpo, ¿no? Sí. Menos salud, es que tiene menos de todo, en verdad. Bueno, pues yo creo que ya la caballería está en buen sitio. A mi me parece aceptable. Más mejor voy a ponerlo aquí. Ahí está. Pues quiero ir por esa gran vuelta y la iremos por acá. Y el barco lo tenemos por aquí. Muy bien. Pues comenzó la batalla. Espera, aquí un coño tres soluciones. Mira, la caballería. Más de velocidad. Vamos a poner esa gente por aquí. Vamos a poner la caballería, como estoy diciendo. Vamos a ir para atrás. porque la zona de caballero que tienes son muy buenas la verdad vale vamos a darle ya a normal, normal voy a decir esta unidad que se pongo aquí tengo que fijar más en esta de aquí, están reventando vamos a decir ya que revienten ya las artillerias ahí ha caído una torre las unidades enemigas han vuelto a la batalla esta gente aquí han resistido bastante bien, perfecto vamos a decir ya que vaya a este siguiente por el tirón bueno al general tiene que haber, bueno te puedo decir que no está más compensado eh bueno hay esta gente que se quita de ahí los lanceros están ante esto, si, vale perfecto y esto parece que se han caído todas las municiones así que vamos a poner esta gente por aquí si bueno, ¿se han caído 10 notas aquí en serio tío? joder, vaya con la puntería de la catapultita de las cojones ¿Cuándo se han quedado los pre-chiles? La 24, me esperaba más, pero bueno No, no, ¿que me voy a atacar o que? ¿Cuánto quedan aquí? Una, fuera La brutal es que... Uh, esta cavidad tengo que copiarla No puede irse para atacar, tiene bastante 21, si, tiene demasiado Rápido, rápido ¿Cuánto movéis ustedes? Velocidad 95 90, no voy a pillar ni de coña Me van a escaparse de estos rebeldes, joder Vean que se han quedado pillados No sé... ¡Hombre! Fiesta luchando a Legio, joder Bueno, he visto, he visto que está pasando aquí Vamos a poner esta gente acá ¿Quién está disparando? ¿Se ve? Ah, está bien, te imagino, pero ¿qué están demasiado cerca los lanzaron aquí? Vale, voy a disparar a este cabrón Ahora se han disparado todo, ¿vale? Pues se nos han matado a casi nadie con esas descargas ¿What? Vamos a caer aquí, a ver si hay suerte Estos son para ti, no sé si son mejores que ellos Son un pelín peores, son un pelín... ¡Pfff! ¡Quieto parado! Es que está llena muy cerca de esta gente Esta gente aquí está muy cerca Podemos rodear, ¿verdad?, con los lanceros que estoy fijando así Vamos a poner acá ¡Vamos! 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 Nos mientras viendo Estaba dando una barbaridad en esa desfile Vale, ahora sí que sí vamos a cargar ya Aquí se puede cargar tranquilamente Vamos de aquí ya, vamos Perfecto Vamos a conseguir esa gente, vamos a cagar aquí otra vez Bueno, vamos a poner el tatuado El enemigo está atacando a nuestro general, protegedlo Vamos a matar todas las unidades que podamos ¿Cuándo está subiendo aquí? 16, vale, esta única que también se va a apoyar 9, vale, vamos a intentar reventar a estos lanceros por si acaso Ah, son palatinos y son 13 Vale, vamos a reventar al general Más que en general, nuestra arena está haciendo bien Así que vamos a mejorar la rueda de aquí Vaya carga más regulera la verdad Ahora están perdiendo la mola, yo digo yo, ¿por qué coño no están perdiendo la mola aún? Vale, perfecto Las tornas de la batalla se están volviendo a nuestro favor Benditos los dioses Estás a punto de obtener la victoria Y ya no son nada ya Bueno, también me interesa que el general no muera Así que vamos a esperar que sean solo 3 Bueno, ya está, finito la batalla Me interesa que no muera porque si muere Generaría otro general con 100 y pico Con sus 160 hombres Y ese con 30 y pico, pues, estaría atocado Ah, pues, no soy vio de la caballería, mierda Pues nada, vamos a reponer bajas Esta es la putada Pues aquí nada, otra batalla igual Es exactamente lo mismo, solo que no tiene tanta caballería esta vez Ahora sí que una buena, guardemos Y vamos allá Muy bueno, la barrecada vamos a ponerla aquí Vamos a poner aquí a la legio Aunque pueden venir por dos lados Pero bueno, a lo mejor me interesa Vamos a poner la legio aquí, la verdad Donde puedo poner la barricada Y aquí poner los lanceros Sí, la verdad es que me gustan mucho estas colinas de aquí Así que vamos a poner aquí a la legio A la legio vamos a ponerla más o menos Yo diría que por aquí Vamos a poner a la legio por aquí Vamos a poner a la legio, los lanceros Vamos a ponerlos aquí Que sean difíciles de entrar Ahí está Los arqueros Por ahora es que no tengo ni puñita Vamos a poner los arqueros aquí Para que puedan reventar desde acá La caballería aquí Y nuestro... Nuestra única flota Vamos a ponerla aquí atrás Para que defiendan este punto de aquí Y ahora lo que he dicho de esto Comenzó la batalla Vamos a ponerse por acá por aquí Y la caballería que salga por acá Y vamos a la velocidad Bueno, todo... ¿Quieres pasar el barco? Ah, ahora Vale, ustedes poneros aquí Por si acaso No queda nada de esa torre Podrías encargar... Ah, por las catapultas, cierto Como tiene caballería estoy yo más seguro Vale, aquí vamos a poner el testudo ya Lo que no me gusta es que esté tan... Vale, vamos a ponerlo así Para que no revienten tanto la catapulta Y ahora vamos a ataque Aquí está disparando a ustedes Vale, esa gente está ahí Venga, vamos a poner esto Supuestamente esta gente está disparando Pero no tengo ni idea de aquí Vale, pero se han disparado muy malamente ¿Perdanceros qué? Bueno, ahí están Sin ningún problema ¡Están atacando a nuestro general! Buah, qué malo Qué malo ha sido eso, de verdad Voy a tirarme por el testudo Creo que los cronetes de ahí pueden hacer un buen trabajo Vamos a poner disparos pesados Para reventar la armadura ¿Aquí qué? ¿Cómo la catapulta? Muertísimo Vamos para acá Vale, el problema es que los proyectiles están aquí defendidos Vale, vamos por esta unidad de aquí ¡Date! ¡Bate! Bueno, aquí por lo menos están perdiendo muy contundentemente, así que perfecto. Lo único que parece es que está haciendo un buen trabajo. De aquí los lanceros parece ser que al final la altura está dando una buena ventaja. Al final puede ser que esta gente mejor... vamos a quitarlos de aquí. Vamos a enviarlos para acá también, que apoyen aquí también. 100 bombes de descarga, perfecto. Miren, saben que está costando tanto caras estas unidades. Me imagino porque le han hecho una carga mediocre. Y porque a lo mejor están muchas unidades aquí también. Vamos a ver más de una cosa, vamos a dejar esta gente... Uhhh... Shit nadie, espere. No, 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 no quiero... Vale. 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 Unosantuatos. Bueno, pues si ya están casi sin munición, vamos a dejar esto por aquí. No, me ha disparado en la caballería, mierda. A ver, venga, coño. Que no sé por qué esta unidad no está haciendo nada, o sea, esta parte de aquí. Bueno, la verdad es que no me importa que mis padres son sólo 60 hombres. Tampoco es que haya mucho que puedan matar. En verdad yo creo que esto es mejor, vamos para allá aquí ya, porque estoy viendo que esto ya... Bueno, aquí se han cargado por 100 hombres, no está nada mal. Luego también que como están en bosquecillos más o menos, pues los polesties no pueden hacer mucho daño. A ver, por aquí el lancero de estos cómo van. Ahora están en empate. Cinco, vale. Vamos por estos. Vamos por estos. Vamos por estos ahora... Si su general ha matado. Es un golpe letal. Perfecto. Madre mía la masacre que ha habido aquí de verdad. ¿Cuántos son? 18, mejor vamos a decir que esta gente que venga por estos. Que seguramente los lanceros no pueden ir por ellos. Y el general como esta muerto, no importa, no mira su unidad, así que nada. ¿Se sentiste? ¿Estas cargado tú? ¿Cómo? Ah bueno, pero se va por persiguiendo unidad, ya decía yo. Bueno, me interesa que suban de nivel también esta gente. No, me traigan un subido de nivel de estos. No creo que se ha cagado tanto, pero bueno. Por lo menos me había subido y los arcaos también han subido de nivel. Los arcaos no me traigan han subido de nivel. No, no sé si es por el mar. ¿Todo lo ha pinto del mundo que es por el mar? ¿Oye qué? ¿Que te tengo atacado o estoy de vacaciones? ¡Para ir! Bueno, estos dos me han decido ya que paren... Porque la torre ya está apudeando ya. ¿Habéis visto? Y ese disparo de ahí, tío. Me caigo en todo que les ha reventado uno. Bueno, esos no son de infinita batalla. Reponemos tropas. Bien, perfecto. El gobierno de Galicia, lo sé. Vale, favores políticos. Bien. Aquí ha subido alguien de nivel y ha sido nuestro... Eh... Lo diré. ¿Veterano se llama? ¿No es Dalit? Ah, Dalit me parece que me quedara. Bueno, a ver que vea. Eh... Lo que necesito que darle... A ver, a lo mejor algo que reduce el mantenimiento del ejército que va. Lo que sea. Posibilidad de éxito crítico. Línea de visión. Coste de acción de la gente. Defensa propia de la gente. Y, como hace un momento, en campaña. No. No hay nada de... Que me ayude en el ejército, así que... Yo creo que vamos a seguir viendo. Voy a asaltar. Cualquier persona extranjera. No me interesa. Subministro. Efecto local constante. Es el efecto constante. Es el efecto constante. Subministro militar. Me imagino que eso será... Claro, es que no puedo saberlo. Eso será haciendo su... Esto. Pero bueno, voy a darle aquí. Le damos una astucia, venga. Y vamos a darle. Que iba a darle. Agente extranjero. Provincia extranjera. Asaltamiento extranjero. Asaltamiento extranjero. Es que esto ya... No me interesa en nada tampoco. Que sí. Que le voy a dar saltar mismamente. Muy bien. Aunque a lo mejor aquí, a ver. Posibilidad de fracasar. Coste de acción de la gente. Vale, tampoco hay nada de mantenimiento de la gente. Así que... Tampoco hay que ser un problema. Muy bien. ¿Qué más? Eh... No voy a tener ya rebelión dentro de nada. Aquí. O sea, lo que sea lo que haga. Así que voy a dejar a mi general, creo yo, que por aquí. Bueno, qué coño. Porque pude ir muy lento. El problema es que no tengo ni idea dónde ponerle. La verdad, dónde ponerlo. No tengo ni la menor idea. Bueno, si escucháis parte y otras cosas que están de obra. Como siempre. Hombre. Si veo macho forzado, voy a ponerme en Astúrica. Pero no me interesa ponerme en Astúrica. Vamos a ponernos al lado de Astúrica. Aquí. Puesto que ir a Brigantio o a Bracara. Dale. Vale. Claro que ya, como siempre, ya tiene que hablar de suerte en público. Bueno. Este hombre ha subido de nivel. Perfecto. A ver. ¿Qué tiene? Pues vamos a darle esto también. Para que tengamos más impuestos. A ver qué vea. Coño. Aumentado en 20 y pico. No está mal. Y aquí. Acción Aventada. Discordia. Hablar en público. ¿Esto es en asentamiento? ¿Qué? Extranjero. Vamos a pregar la destrucción. Y este hombre de aquí. ¿Qué? Se va hacia el norte. Quiero mirar qué pasa por acá. Vale. Aquí parece ser que por ahora están tranquilitos. Me gustaría cargarme algún que otro con este ejército. Pero tampoco es que tengo muchas ganas. Aquí Lea. ¿Cómo está? Vale. Pues seguramente me voy a ir a Ramena con este ejército. Así que venga. Vamos para acá. Que mantenga el buen orden público. Ahí está. Y a ver. Por aquí podemos hacer algo interesante. A ver. Pues a lo mejor esto. Pero tampoco es que me interese mucho hacerlo ahora. Roma. A lo mejor esto. Pero me da miseria. Como usted me dice. Oye. De miseria. Bueno. Tenemos esto en nivel 2. Pero también me da la orden público. Aunque ya en Roma en la orden público no hay ningún problema. Venga. Vamos a mejorar esto. Que esto sí me interesa. Florencia también me gustaría mejorarla. Quieres que no también esto me da la orden público. Aunque me quito el alimento. ¿Cómo vamos de alimento? Supuestamente vamos bien. Así que tampoco hay ningún problema. Venga. Vamos a mejorar. Vamos a Roma. Y talento. Talento. No hay nada que hacer. Así que venga. Vamos ya a Hispania. A ver. Málaga. Tenemos problemas de sanidad aquí. Aunque al alimento vamos bien. Y ya tenemos ya buen orden público. Pero es gracias a esto. Aunque esto también da la orden público. Esto también me da crecimiento. El crecimiento no me da nada mal. Pero me quita el orden público. Creo que es mejor el orden público aquí. Aunque el crecimiento me iría de puta madre porque tenemos muy poco crecimiento. Aunque tenemos poco por el desorden más que nada. Que me quita menos cuadro de crecimiento. Y solamente gano. ¿Cuánto ganó el crecimiento por turno? Ah, pues a 22. Pues tampoco están... Vale. Pues vamos a mejorar entonces esto. Mejor el público quiero. Perfecto. Quiero que aquí no tengamos en Malacan ninguna infección ni nada de eso. Y... Pues con esta pasta puedo hacer nada más. Así que lo siguiente va a ser... Bueno. Va a... Sí, va a ser. Como he dicho. Atacar a Quae Sextiae. Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo llevo ya grabando este episodio. Me imagino que sea media horita más que nada. Bueno. A ver. Flavio. Vamos a seguir puteando a esta gente. En este caso me interesa que sea este hombre más que nada. Sabotaje. He sido crítico. ¿Has subido en él? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Eh... Soborno. Asentamiento extranjero. Me tiré corrupción me. ¿Esto qué hace? Esto me imagino que le da más afición, digo yo. Esto me interesa que le da más a autoridad. Necesito más fervor. ¿Hay algún lado fervor por aquí? No. Autoridad. Autoridad. Astucia. Autoridad. Astu... ¿Qué coño es el fervor? ¿Qué coño es el fervor? ¿Qué coño es el fervor? Me cago en la puta. Fervor en asesinar. Joder. Pues nada. Vámonos para acá. Astucia. Es que casi todas las astucias... Bueno, estos dos son los que dan fervor. Bueno, pues tengo que ir por estos dos. ¿Qué más? De aquí nada. Aquí tenemos ya, así que nada. Aquí ya nada. Este es bueno, nada. Y aquí... No tenemos rebelión ahora. Vale, aquí tenemos buen orden público. Siguiente turno va a ser rebelión aquí. Bueno, siguiente turno de aquí no, pero... Dentro de nadie en que esa área... Le queda... ¿Cuántos turnos para rebelión? ¿Dónde me decía? ¿Aquí no te dice cuántos turnos para rebelión? Parece así que no. Eh... 34... 34... 38... Cuatro turnos... No, cinco turnos queda para rebelión aquí. ¿Cinco? Sí, cinco turnos. Y aquí queda pues... 34... Vamos a tener que irnos... Hacia Cartagón. Ah, tengo que ir mejor. Tengo que cambiar esto. Ah, no tengo pasta. No... Tengo... Pasta. Bueno, vamos a hacer... A ver, ¿tenemos para recutar alguna catapulta? No. Pues nada. Vamos a hacer esta batallito de aquí. Uff... Solo tenemos dos de estos asedios. Así que ya veremos si renta o no esta batalla. Pero bueno, vamos a guardarla. Esperemos que el emperador no palme. Tenemos buenas... Ellos tienen demasiada caballería, estas catapultas me pueden putear bastante. Así que nada. Voy a mirar como es el mapa. Antes que nada, explorar el terreno a ver que vea. Hombre, el problema es que las torres me van a hacer muchísimo daño. O sea, que yo creo que si va a ser atacar por aquí creo yo. ¿Atacar aquí o atacar aquí? Porque de frente va a ser una locura. Además tiene las catapultas aquí también. A ver, tienen de daño una 24 o una 23. Un poco, pero bueno. Ah, ¿que tiene una brecha ya? Ah, barricadas. Tiene una barricada, vale. Pensaba que tiene una brecha. Bueno, pues vamos a guardarla. Y vamos allá. Ah, coño, que me cago en la puta. Comencé el despliegue. ¡Hostia! No sabía que tuviera tanto de esto. Ma, eh. Bueno, tú sabes, espérate que vea. Ah, pero ya te entiendo. Ah, amigo. Ah, este es el mejor sitio. Ah, y tienen brecha y todo. Olale. Y tienen las torres todavía bien jodidas. No me gusta nada que se destruya toda una parte, toda una parte de la ciudad, la verdad. Está totalmente jodida. La verdad es que aquí tenemos una ventaja flipante. Y me gusta que tengamos toda la legio con todo esto. Lo que pasa es que no sé si es buena idea tenerlos todos aquí. ¿Tenemos todas las torres? Sí. Pues tenemos siete torres de aceite. A ver, podemos poner creo yo que dos aquí. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Así que, por ejemplo, estas dos. Vamos a ponerlas por acá. Y todas estas pues vamos a ponerlas por acá. Ahí está. Todos los demás. Lanceros por aquí. Ah, hay un lancero que tiene... Bueno, esto sí que es osos. Es una tonta ya tenerlo. Vale, eso por ahí. Lo que pasa es que voy a dejarlo por ahí así por si acaso por las catapultas, más que nada. Bueno, que coño. Vamos a dejarlo por ahora normal. Vale. Y nuestro general, aquí, con la caballería aquí atrás. Porque la caballería nos hace mucha pena en esta batalla. Esto no dice el grupo, esto sí que dice el grupo. Bien, yo creo que esto ya está listo ya. Comienza la batalla. No veo las unidades enemigas, lo cual es curioso. Ah, mierda, no puede ir por aquí. Y aquí... Vale, ahí sí puede. Vale, perfecto. Ah, entonces también podemos haber puesto aquí uno. Vaya shit, no salido eso. Muy bien. Bueno, en verdad vamos a decir la hecha que se ponga aquí. Y así os debo mejor todo. Ah, y por cierto es esta ciudad. No le han puesto la barricada al final. Bueno, no la han puesto. Me estallaría muchísimo la máquina si me puse la barricada. Pues no han puesto barricada. Que va. El enemigo se acerca. No sé a nosotros que nos estamos acercando. Digo yo. Nada, la máquina que ha hecho lo mismo que yo hice. No puede ser la muralla. Ah, aunque tira alguna contra la unidad aquí, eh. No sé a por qué han tenido los escapamentos. Bueno, me van disparando las catapultas. Me da un miedo que disparen las catapultas, la verdad. Ya se han cargado las escaleras. Wow. Nos han dejado sin nuestras máquinas de asedio. Bueno. Tampoco te pase. Nos han dejado sin una máquina de asedio. Ah, mira. Pues sí. Ha puesto barricada aquí. Pensaba que veía el símbolo, pero no. Vaya, esto se lo ha comido de lleno. Vamos a poner esta gente por aquí. Vamos a ponerlos aquí para que no se topea con esto. ¡Gracias! todos tenis por aquí LOL, esos pilas me sufre que haga usted a alguien coño, cada vez 17 notas vale, ya me he caído ¡Vamos! 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 Bueno, es mejor que te lo lanzarás por aquí también. Bueno, 1-4. Por Dios, tú que tenías? Como... Bueno... Eh, no sé si es buena idea tener esta gente aquí. Vamos a poner ya toda nuestra unidad lanzada también por aquí. Que problema, como he dicho, no tenemos catapult de nada de eso. No hay muchas veces no están haciendo nada. Que pare. No hay muchas veces. Estoy por aquí, cabrones. Arriba. Abro, te pones. Arriba. 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 las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla me parece que ya los muebles están cayendo ya, parece que perfecto así que vale, ¿podemos ir por algún lado? no, está todo muy bien aún aquí sería un buen... no, en verdad nada, si subimos la puerta así, sigue perfectamente no se puede��ar a la altura ... que vayan a poner chozo de ahí. Bueno, parece que están rindiendo ya, tío, toda la pinta. Grupo 2, dispara ya, creo yo. Pasen dos horas. Oye, ¿ustedes que pueden poner esto? Las tornas de la batalla se están volviendo a nuestro favor. Están deslambiando, vengan por aquí. Ustedes ahí por aquí. Oye, no. La jadapulta, en verdad, me da igual. Pero hay vuelto usted, cagóncetes. Ah, me da falta. Vamos a poner genial. Vale. Grupo 2, la verdad es que ya... Por cierto, la caballera es mejor... Ah, aquí. A ver si puede acamparte aquí tranquilamente. Vamos a hacer una cosa, por Dios. Volvemos por acá. No están haciendo nada. Y podrían hacer perfectamente un destrozo aquí. Pero no le daré la gana. No están haciendo nada dentro de nada. Aquí ya los maestros se están pirando. ¿Cómo hemos perdido? Por cierto, hemos perdido... Menos de mil hombres, perfecto. Y ya pasa eso ya, que aquí ya la moral... Se ha desplomado. Finalizo la batalla. Pronto gozarás de una gloriosa victoria. Pronto gozarás de una gloriosa victoria. Y buena batalla, sí señor. Somos 390 bajas. Así que perfecto. Y ya, mientras las unidades están ya a nivel 1 casi todos. Así que, de lujo también. Voy a recuperar y ocupar, me parece a mí. Es que el saco me interesa bastante. Aunque también el... Bueno... El marido tampoco es... Pero me interesa recuperar y ocupar. Por qué sabe que tienen hecho aquí. Porque sabe que tienen hecho aquí. Me interesa el viñedo... Porque el otro que hace. Esto da más alimento nada más, pero es que tampoco es que suena maravilla. Por lo que estoy viendo. Vale, me interesa el viñedo. Eh... Esto nada. Desarrollo. Riqueza. La taberna. Le prometí hacer espías. Esto lo voy a quitar de aquí. Y Narbo... Me interesa reparar lo que hay en Narbo. Pues sí. Hostia, por lo que le suelo en público dentro de nada. Bueno, a ver. ¿Aquí este hombre ha subido nivel? No. Pero más o menos todas nuestras tropas suben de nivel tranquilamente. A ver. Tenemos 3500 pavos. Quería hacer otra cosa. Pero no me acuerdo lo que era. Era algo de 1000 pavetes. Casi. Y no recuerdo el qué. Bueno, lo que voy a hacer es una cosa. O sea, voy a juntar... Eh... Una unidad. Pero estos no, que son muy buenos. Me van a hacer lanceros. Vamos a hacer esta y esta. Vamos a juntarla. Y esta dice que se junten con esta de 124 mismamente. Ahí está. Y voy a reclutar. Esta unidad de caballería. Que nunca viene de más tener otra unidad de caballería. Bien. Por cierto, nuestro emperador, ¿cuánta influencia tiene ahora? 68. Muy bien. Si señor. Si señor. Perfecto. Perfecto. Esa batalla habrás creído del carajo. Bien. Eh... ¿Qué más? Como dije que quería hacer otra cosa. Y no me acuerdo el que era. Vale. Aquí comamos de solubilidad. Por cierto, aquí... Si también puedo hacerlo en público. Por el crecimiento tampoco... Bueno, el crecimiento lo de siempre. Ganamos... 53 de crecimiento. No está mal. Lo que pasa no sé por qué factor de crecimiento. Provincia, edificio... Ah, no. Ganamos 4 de crecimiento oportuno. Vale, factor de crecimiento 4. Vale, vale. Entonces aquí ¿cuánto es? 3... No. Aquí uno, perdón. 6. Entonces puede que se me venga bien tener crecimiento, eh. Bueno, aquí no tanto, pero aquí es que está muy poco desarrollado esto. Bueno. Pero tampoco me importa mucho. Prefiero orden público. Además esto no da servicios necesitaria todo. Aquí en general... Orden público más 4, que es 113, servicios necesitaria 12... Y 6 es muy poco, la verdad. Prefiero este que de 16. Y esto, por cierto... Me da miseria. Edificios comerciales, shit. No tengo ningún edificio comercial aquí. Ah, espérate. Mejor puerto. Ah, pues sí. El puerto sí. Vale, pues lo que voy a hacer es mejorar esto. Y ya después mejoraremos esto de aquí. Además esto también da orden público, así que aunque sea un pelín... Nunca está de más tenerlo. Aunque por aquí tengo que hacer alguna iglesia. Seguramente sea en Segobriga. Es que no sé si se lo en Segurio o un Toletum. A lo mejor un Toletum. Aunque sea el más central... Lo veo más seguro, la verdad. Vale, y... Nada. Una cosa menos aquí. Como cuánto basta ganamos con 177. La verdad es que puede quitar aquí los impuestos. Pero es una tontería, la verdad. Ah, si quito impuestos, también quito los alimentos. Pero es que eso quita cuantos de... De... De orden público, así que tampoco es que sea una maravilla. Además, quiero quitar esto. Aquí voy a reparar esto porque me cuesta muy caro. No cuesta muy caro, la verdad. Voy a reparar esto que me quita cosillas. Que es el Narbo. Y nada, pues el emperador me gustaría mandarlo arriba a reventar a esta gente de aquí. O incluso también ha reventado por aquí alguno. Bien, pues... Yo creo que vamos a mirar... Esto de aquí nada más. Vamos a mirar a alguien que tenga poca lealtad. En este caso este hombre de aquí. Pero este es un condo de invitar. Es un gobernador. Hasta que tenga más nivel no puedo ponerlo aquí. Así que nada. Solamente es ese hombre. Más gobernadores creo que no puedo poner. Exactamente. 5 de 5. Pues nada. Cuando tenga ya mi general 150 intentaré adoptar a alguien más. Seguramente sea un gobernador ya esta vez. No quiero que sea un general. Y a ver si hay suerte. Eso es nada. Registro nada. Vale, vamos con la diplomacia. Pero creo que no hay nada nuevo en cuanto a diplomacia. Podemos comerciar con alguien. Pero me imagino que no sé quién será. Ah, con esta gente. Pero dudo que quieran. Tiene separatistas africanos. Que interesante. No intentes mi paciencia con la lengua de la maldita. Mi tortura tiene color. ¿Se ve los separatistas? No. Ah, quería cambiar esto. Cierto es. ¿Cuándo puedes repararlo? 20, venga. Vamos a repararlo también. Quería cambiar esto porque aquí no tengo ni nada guarnición. Como me parece que aquí rebeldes la hemos liado. Así que... ¿Qué estaba aquí? A ver, tengo que lanzar algún edificio. Que seguramente sea este de aquí. Que prefiero tener esto cambiado, la verdad. ¿Cuatro turnos en serie? ¿Cuatro turnos? Pfff, no sé si vale la pena. No vale la pena. Se conquista pues lo que hay. Eh... Cartagonova. Ahora me vuelvo. La puta es que estamos ganando poquísimas patas. Ah, por cierto. Que es invierno de 399. Casi la lío. Ya se me voy a olvidando. ¿Dónde estáis? Visicotos. Bueno, Visicotos no. Visicotos no. Imperio Romano de Oriente. Entrar en guerra. ¿Dónde estáis? Unís a la guerra contra... Visicotos. Y me la dispacha. No, pero antes que nada quería venir a seguir solo Visicotos. Que puede que la lié. A ver... Eh... Ciencia Regal. Vale, vale. Visicotos. Visicotos. Ahí está. Ah, vale. Estos son los pringados. Pues veis, sí. Vamos allá. Vale, me he dado mil papetes. Y después le daré la paz. Si quieren, claro. Unís a la guerra contra Visicotos. Y... También me vas a dar pasta, lógicamente. Aquí no hay nada gratis. Esto va a ser de putisima madre. Fica a toda la pasta que me va a dar. No, pero con 6300. 6300 para vete. Muchas gracias Imperio Romano de Oriente. Ha sido un placer hacer negocios. Bueno, pues nada. Sigamos haciendo cosillas. Vamos a empezar pues cambiando esto. Ya que estamos. Y... Ahora sí que sigamos otra vez con Hispania. A ver, ¿qué puedo hacer en Malacca? Que sea interesante. Pues algo también de orden público. Sería... Bueno, aunque estamos ya bien de orden público. Pero no sé por qué. A ver, mira, por si acaso. Edificios y eventos. Ese evento no tengo idea de por qué es. Pero por si acaso lo que vamos a hacer ya es mejorar la iglesia a esto de aquí. Para que nos dé orden público aquí. Para que se os gusta. Por la vez no puedo hacer nada ya. Ya me queda poca pasta, pero bueno. Toledo un nada. Ah, es cierto. ¿Aquí qué quería hacer? Astúrica. Una iglesia quería hacer. Pero no tengo pasta, ¿verdad? Shit. Pues nada. Me tiene que cancelar esta iglesia de aquí. Una que lo acabo de ver ahora. Pues nada. Iglesia por aquí. Y en brigantio también me interesa ir a hacer una guarnición. ¿Que puedo? Puedo. ¿Tenemos alimentos? Tenemos alimentos. Pues venga. Brigantio. Guarnición. Por si acaso. Por lo que pueden venir aquí por el mar y decirme. Jaja, la has liado. Que por cierto, ¿alguien puede desembarcar por aquí? Sí, se puede desembarcar por aquí la gente. Bueno, tengo 157 pavetes. En Astúrica, aquí más o menos el alimento era aceptable. Así que tenemos aquí... Probablemente... ¿Aquí no hay alimento aceptable? Para que vea. Sí, la fertilidad está muy buena. Está bien aquí la fertilidad. No sé por qué sé aquí esto. Esto... Esto vamos a hacer de alimento sí o sí. Y ahí está. Y ahora sí que sí, gente. Lo voy a dejar por aquí ya. Vamos a guardar la... Donde está nuestro emperador. En la nube. El emperador de Occidente. Pues nada, montado ya en guerra con los visigodos. El siguiente turno va a ser año 400. Y vendrá ya... Las hostias de verdad. Esto solo ha sido el calentamiento. Entonces... Ha salido más o menos bien la cosa. Salvo por Britania. Britania ha sido una putada que haya perdido ya tan rápido. Pero bueno, por lo demás... Esta de puta madre... Ya estamos jugando a Hispania. Y tal. Ya el hombre está bien defendida con este hombre. Tengo que también conseguir más tropas. Ya lo digo ya. Y esta gente seguramente también tiene que regalar la paz. Pero por lo demás... Yo creo que todo está bien. Putadas como siempre... Los ingresos. Los ingresos se me están bajando tela. A ver si con los nuevos edificios que estoy haciendo todo eso... Ya vamos ganando un brin más de pasta. Y con eso dicho... Gente... Aquí voy viajando ya. A mí espérate. Un momentín. Están perdiendo que va a haber más territorio del Olimpio de Romano de Oriente. Pues si también pueden entrar en guerra con esta gente. A ver... Mira una cosa. ¿Qué puedo hacer? Olimpio de Romano de Oriente. Pero creo que eso nos va a ser el siguiente turno. Olimpio de Romano de Oriente. Conquista en guerra. Visigodos, que ya lo tengo ya. Lannos. Tanúquidas. Y Unos. Pero no están en guerra con Olimpios de Sanidad. Qué pena. A ver... Voy a decir una cosa. Eh... Separatistas hermanos orientales. Venga. Así que sí. ¿Cuánta pasta más vas a dar? Pacos. 2.300. Ah no. Eso es mejor en el... Esto cada unos cuantos turnos creo que es lo mejor. Decirle, mira, dame pasta y yo entro en guerra con esta gente. Total, esta gente no va a ir en la vida a por mí. O eso espero. Así que eso sería lo mejor. Porque ya veis. 6.300 pavos por entrar en guerra con unos visigodos. Que seguramente... No me da mucho por culo. O eso espero. Pero bueno, pues si en caso. Aquilea está ya casi mejorada. O sea, en el siguiente turno ya tendrás uno más de guarnición. Y Verona también se está mejorando poco a poco. Los únicos problemas es en Ravenna. Como ya dije. Pero ya más o menos el orden público ya se está equilibrando. Y ahora sí que sí gente. Voy a dejarlo por aquí. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga gente. Hasta luego.